Bienvenidos a mi canal Vivi Entre Libros, yo soy Vivi Y hoy les traigo, como ya se imaginarán, After vs 50 sombras de Grey O sea, 50 sombras de After Bueno, empecemos de una vez Para empezar, bueno, como After vs 50 sombras Haremos una comparación entre estos dos libros, entre estas dos historias Punto número 1 Ambos son un fanfic Por si no saben, After es un fanfic de One Direction Que es decir, la autora, Anatod, la que hizo, quiso retratar a Harry Styles de One Direction Y así Por otro lado, 50 Shades of Grey o 50 sombras de Grey Es un fanfic de Crepúsculo Porque obviamente, o sea, su Erika James, la autora, quiso retratar a algo así como Crepúsculo Y de hecho hay varias partes en las que son muy similares a Crepúsculo Entonces, ya entrando en la historia El segundo punto de comparación son Ana, o bueno, no, perdón Este, Tessa y Ano Ah, sí Tessa por un lado de After Y Ana de 50 sombras Que ambas son unas chicas tímidas O sea, si bien Tessa es menor Que, o sea La trama también se concentra de After En una trama medio joven Adolescente joven, más o menos En cambio ya 50 sombras es más adulto Y así Bueno, Ana tiene 21 años si no equivoco A mí me acuerdo Y por otro lado Tessa tiene 18 Y Entonces Pero ambas En lo que se parece Es que ambas son Tímidas Son súper recatadas Son las típicas Chicas O mujeres Con baja autoestima Y no me acuerdo en el segundo punto Además De Ana Anastasia Ya Y ya con pobre Tenía 22 Y ya estaba saliendo de la universidad Entonces Bueno Esa es ya parte de la historia El tercer punto Por otro lado Tenemos A Jardín Y a Cristian Que Son Personajes Que buscan El control Si bien Cristian Más que Jardín Pero O sea Algo por ahí Del tipo Y por otro lado Maltratan Psicológica Y físicamente A los Personajes A sus protagonistas Es decir A Tessa Y a Ana Que Jardín Todo el tiempo La trata Como si fuera Una basura A Tessa Y Tessa Vive perdonándolo Vive dándole Oportunidades Y vive Volviendo Y peleándose Y volviendo Volviendo Y peleándose Etcétera Etcétera Por otro lado 50 sombras De Grey Por si no Sabían Es un Libro O sea Todos los que Lo han leído Ya deben saber Pero Que Muestra El sadomasoquismo Es decir Cristian Le Le gustaba Como Diversión Pegar A sus A sus Mujeres Llamadas Sumisas Entonces Que pasa Cristian Ya no es Comparación Ya no es Sumilitud Ni nada Pero Cristian Ya tenía Muchas Sumisas En el pasado Que Simplemente Firmaban Un contrato Y Y entonces Accedían A esta Práctica De sadomasoquismo El ser La sumisa La mujer Condado Y El O sea Cristian Ser el amo Jardín Si bien No No hay nada Es un poco más Light Un poco más leve Por decirlo así No 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 En ningún momento Hay ese maltrato Físico Pero si hay un maltrato Psicológico Tremendo Que Todo el tiempo La está Haciendo sentir Como si no le importara O Como si fuera una basura Tal Por otro lado El cuarto punto Tenemos El pasado Tortuoso De ambos Un pasado Espantoso Que A mi parecer Cristian Le gana por mucho Quizás A A A Jardín Pero Jardín También Tuvo Tuvo Cosas Horribles En su pasado Entonces Y eso O sea Si bien No es justificativo Pero Más o menos Se entiende El motivo Por qué son así En el presente Con sus mujeres Cristian Ya Ahora más que nunca Si no han leído Los dos libros No No vean el video Ponganle mute O algo así La cuestión Es que Cristian Por un lado Ya Sabemos Los que han leído Su pasado Su madre La abandonó Bueno No la abandonó No en realidad Si Y además Es una Big Tal crack Tal cual En sus palabras Y Él Posteriormente A los cinco años Es adoptado Por Por su familia Por su actual familia Que son los Los Grey Y bueno Pero En esa Transición El trauma Que él vive Porque Además Su padrastro Le quemaba La espalda Con sus cigarros Y cosas así Espantosas Que un niño Jamás Debería De vivir Entonces Queda Absolutamente Traumado Por esta Situación Entonces Es Algo así Que me parece Como les digo No justifica Pero si se Comprende Perfectamente El por qué En un futuro Es así Por qué Su pasado Ha sido Tan negro Y entonces Como que Hasta que llega Anastasia Él no comprende Él Bueno Él es así Con todas las mujeres Porque De alguna manera Cree que Todas las mujeres Se lo merecen Porque su mamá Le permitió Vivir Algo tan duro Como Lo que Lo que vivió Y así Por otro lado Hardin No les puedo decir Mucho De su pasado Porque No leí Before Que también Es un libro O sea En el que Él cuenta Me imagino Su pasado Antes de Antes de Tessa Y Pero Es Es algo Como Tuvo Dramas Adolescentes En Inglaterra Lo que se lee En alguno De los libros Es que Él Jugó Con una mujer Con una Con una chica La dejó embarazada O No No la dejó embarazada Perdón Pero La abandonó Jugó con ella Y La abandonó Entonces Bueno Es algo Mucho más leve Es Es El típico Adolescente Rebelde Idiota Disculpenme Pero es un idiota Y Y Entonces No Si bien La autora Anna Todd Hace En algunas partes Que su pasado Sea un justificante Para su presente Pero a mí no me parece No me No No me parece Suficiente Justificante El que Sus papás Se hayan Divorciado El que Posteriormente En realidad No sea su padre O sea Su padre Sea un alcohólico Y Y el que creía Su padre Alcohólico El alcohólico No sea su padre Y que su madre Ha engañado A su A su Al que se decía Su padre Si Son cosas Muy duras Pero Muy típicas O sea A quien no le pasa eso A quien no le sucede eso Hoy en día Vivimos en una sociedad Que pasa eso Todo el tiempo Pero Hay una oportunidad De De rectificar Digámoslo así Y son cosas Las que ha pasado Jardín Mucho más leves Que las que ha pasado Christian A mi padre Por último Ya Les voy a Le Decir Algunas frases O escenas Que no son exactas Pero son de las que me acuerdo En comparación Que me parecen Bastante idénticas Entre los dos libros Y así La primera Es la escena De En que Ana Está borracha En un bar Y le llama A Christian Y le dice Ay Que no sé qué Borrachísima Entonces le dice Ana Estás borracha Y Ana le responde Sí Le diste clavo en el justo Se equivoca No sé Yo lo leí así En español No No lo leí en inglés Bueno Este está en inglés Pero lo leí en pdf Así que X Y así Esa es una escena En la que Tessa Igual Estaba en un bar Por otro lado Tessa Estaba en un bar Y también Le llama Jardín Y le dice Se equivoca su nombre Y le dice ¿Qué le dice? Ah Hola Harold Y no sé qué O sea Más o menos La misma escena Prácticamente La misma En fin Otra escena Dos nada más Les voy a comentar Es la del embarazo Que ambos Al pensar Bueno Jardín Al pensar Que Tessa Podría estar embarazada O Quería embaraz Le dice Palabras como ¿Querías embarazarte a propósito? Tú lo hiciste a propósito No sé qué Y no sé cuánto Por otro lado Cristian le dice Algo muy similar Pero Ana Si estaba embarazada Le dice Igual Eres una estúpida No te cuidaste Lo hiciste a propósito Y bueno Eso fue todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Se queda así un poco largo Si lo han visto hasta el final Muchísimas gracias por la paciencia Y espero que lo hayan disfrutado De verdad Al saber estas comparaciones Entre estos dos libros Y todo lo que dije Cabe aclarar Que es una opinión personal Así que Espero que no se lo tomen Muy a pecho Y así Muchas gracias por verme Les dejo mis redes sociales En la cajita de la descripción No olviden suscribirse a mi canal Darle me gusta Y así Nos vemos el próximo viernes Hasta luego Chau 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 ¡Gracias!